Amiga, algo muy malo ha pasado, siento que te he fallado y la conciencia no me deja vivir Amiga, cuéntame lo que ha pasado, me preocupa porque estás llorando, dime lo que tengas que decir Dormí con tu marido, como me haces esto a mí, yo nunca esperé eso de ti Te quiero que te quedes con él, el resto de tu vida y que te hagan lo que me hizo a mí Perdóname, yo no lo quise a ti, piensa que eres mi amiga y me quise traicionarte así Y es que por todo lo que ha pasado yo me siento triste, no hay excusa por lo que yo hice En el momento me dejó Perdóname, yo no lo quise a ti, no hay excusa por lo que te quedes con él, el resto de tu vida y que te hagan lo que me hizo a mí Perdóname, yo no lo quise a ti, piensa que eres mi amiga y me quise traicionarte así Amiga es la que te honra, amiga es la que no daña, amiga es la que te estima, es la que nunca te va a traicionar Amiga es la que perdona, aunque le duele en el alma, amiga es la que olvida y te regala otra oportunidad Y es que por todo lo que ha pasado yo me siento triste, no hay excusa por lo que yo hice, en el momento me dejé llevar Y es que por todo lo que ha pasado yo me siento triste, no hay excusa por lo que hiciste, nunca te voy a perdonar Y quiero que te quedes con él, el resto de tu vida y que te hagan lo que me hizo a mí Perdóname, perdóname, yo no lo quise hacer, piensa que eres mi amiga y nunca quise traicionarte así Yo hicele mi amiga pero perdóname, yo no lo quise hacer, piensa que eres mi amiga y nunca quise traicionarme Joice, autoridad y tu querida 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 Factoría, la pa' leftover La pa' Todo ya, favor, la pa'ing dica hora La pa' değila y tu querida y tu querida y tu querida la pa' Na 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 na, estoy arrepentida, perdóname